No escuchan las plegarias, muchacha. Casi perdí esta guerra por tu tierno romance. Quiero tener lo que le diste a Aquiles. Tú vas a ser mi esclava en mis cenas. Una troyana mística barriendo mis pisos. Y de noche... ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Marí! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Paris! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Tú fuiste paz. En un mundo de guerra. Briseida, ven. Vete. Ya vete. No. Truya, arde. Oye. Comienza de nuevo. Debemos irnos. Conozco una salida. Tranquila. Oye. Adiós. 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 Chacrindrido.